¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo y estamos en Villotuber 4 y con Mureno ¿Qué pasa compañero? ¿Cómo estás? Mira lo que te he venido a verte compañía Madre mía, bueno, si recordáis pues en el último episodio conseguimos matar al boss final de la arena 1 Conseguimos toda la armadura esta de Tek Conseguimos también algunas almas y cosas que con esto se hace el Matrix Core Que si no me equivoco, ¿no? A ver, por cierto, el Matrix Core tendré que aprendérmelo, a ver Matrix, aquí está, Matrix Core, bien ¿Cómo se fabrica el Matrix Core? Vamos a verlo, necesitamos un alma de cada uno de los bosses y metal Tengo, las voy a gastar todas, ¿no? Básicamente, las almas de eso solo sirven para eso Estaban a salir 36 ¡Hostia la leche! Pensaba yo que salían poquitas Pues vaya, ahora perfecto Entonces, bueno, tenemos unas armas súper chetadas con las cuales quiero ir a tamear algo tocho o i Y también quiero empezar a evolucionar al compi Ya sabéis que para evolucionarnos nos hacía falta el Matrix Core que ya tenemos Nos hace falta también Las corazones ya nos hacen falta Hace falta ADN de Alpha Raptor que tenemos uno y ahora iremos a por otro Golden Kibble que conseguiremos por ahí Y los corazones hacen falta para evolucionarlo Ahora mismo parece que no, ¿eh? Sí, para la penúltima y la última Ah, bueno, parece que sí, pero ahora mismo no Y después especial Kibble que eso se consigue con los huevos de Dodo Que no sé por qué mi Dodo no pone huevos, porque no tiene comida, parece Sí, en casa yo tengo como 6 o 7 Todas hembras A ver Venga, vamos, ponme huevos, compañero No sé si tengo... Eso puede ser un problema ahora, ¿eh? Está poniendo huevos El Kibble este, no sé si lo tengo por aquí O lo perdí cuando morí O qué pasa A ver, vale, tengo 21 Me da para evolucionarlo Sí, nos trataba bien, ¿no? Sí Y después también quiero plantar esto A ver cómo de grande es esto Esta máquina Hostia, la leche, si es de... Madre mía ¿Qué es lo que quiero poner? ¿Dónde pongo yo esta máquina? ¿La voy a poner en la sala de abajo? Sí La voy a poner en esta sala Pues si te has que ir a ver a tener sitio ya Mira, aquí, compañero Ahí está ¿Qué te parece? Ahí mismo El sitio de los enreos El sitio de los desavíos Aquí para fabricar de todo Sí, básicamente No sé para qué servirán muchas de estas cosas Que todavía no... Madre mía, la armadura de esto, tío ¿Y esto qué es? Generador Un generador tech Vale Esto es la clonadora Es la torreta y demás La clonadora Hasta que no tengas el otro artefacto Que te dan con el segundo boss De la segunda sala Es un poco absurdo tenerla Vale, o sea que la... Pero esta clonadora Que es mejor, más rápida o algo ¿O qué? No, eh... Yo creo que es mejor Porque la otra La que te dan con el segundo boss De la segunda sala Porque cuando lo matas Te dan dos clonadoras Pero no como estas Pones... Te las mandan en inglés Así que es de mod De la K Estas de... ¿Pero tú la has probado? Sí Y son... La otra es un poquito más rápida Un poquito más rápida Pero tampoco es mucho más Vale Pero sí que te pide menos recursos Ah, guay Perfecto Bueno, compañeros Vamos a ver Eh... También conseguimos Eh... Poder crear una especie De armaduras Que... Bueno, pues Es esto de aquí, ¿vale? Que le ponen una armadura al dino Y tiene pues casi el doble de fuerza Más resistencia Etcétera, etcétera, etcétera Eh... Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a por un alfa raptor Si te parece Dormirlo Sacarle el ADN Perfecto Y nos vamos a evolucionar Mi compi Y ya de camino Si veo algo que me quiera tamear Pues me lo tameo, ¿sabes? También le puse una de estas A la Argentavis Por eso le sale circulito Porque va en plan Con la armadura chetada Claro Y no sé si parece Que corre más incluso, ¿eh? Se suele mejorar Todas las habilidades En sí de... Todo... Todas las habilidades del dino, ¿no? Eso mola, mola, mola Vale, a ver En busca del raptor perdido ¿Estás en la montaña? Sí Estoy... Estoy ahora mismo por el centro del mapa Vea la montaña que está al lado del volcán Aquí siempre es hora B3 o 4 También hay muchos alfas que todavía me faltan por tamear Y madre mía Si aquí hay un montón de alfas de todos los tipos Me hace falta tamear Sí Además que te va a hacer falta DNA de muchos bichos, ¿eh? Sí Y mira, y aquí tenemos... Si es que aquí vamos a tener los biónicos y toda la trupe, ¿sabes? Lo que no me acuerdo es cuando te pedían uno o dos Dos, ¿no? Dos, sí, pero tengo uno ya Vale, vale, vale Mira a ver el sitio que tú dices, a ver si encuentra Sí, la montaña esta Mira, aquí hay un giganoto rojo, tío Este giganoto rojo es fuerte, que no lo sé, tío Ese también escupe fuego Pero normalmente sí que tiene el desangrado Mira, un giganoto biónico, estoy viendo No sé si tameármelo, ¿sabes? Con la pistolita esa verde, ya sabes... Nivel 600, tío, el bicho Me voy a tamear, ¿eh? Sí, y cuando lo tameas sale el nivel... Pero, ¿tienes las bolas negras? ¿Qué bolas negras? Con eso se tamea, yo sé que tengo ¿Lo llevas encima? Sí, la llevo en el bicho Es que no sé qué bolas negras son Yo te voy a dar 8 que llevo encima En casa tengo más Esas bolas se consiguen cuando matan los biónicos ¿En qué parte estás tú? No se duerme tú Pero tienes que pegar muchos tiros con esa arma, ¿eh? Tú, biónico Se va, se va, se va Vale, lo he dormido, lo he dormido Estoy en la montaña del metal Cerca del suelo negro, muy cerca Vale, voy, vaya Le he metido tiros de más, ¿eh? Hostia, pues tengo aquí un rastro ya Le voy a sacar de negras Pues tráetelo, 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 tráetelo De camino Y lo dormimos aquí Pues lo engancho Vale, si esta pistola es infinita, ¿no? Esas pistolas son todas infinitas Una vez que se recargan de energía Ya no hay quien la vacie Cojines Qué difícil engancharlo este ¡Qué pesado! No se duerme el argentavillete Pues si no te duermes te mato, compañero ¿Qué es uno morado? Sí Pues lo morado es que no No se duermen, ¿no? No se pueden dormir No, aquí estoy, Iván Eh, pues mira, sí ¿A dormir? Al suelo Estas armas son maravillosas Y ya que estoy, pues me llevo Te voy a dar la bolita esta Me llevo un corazón Estoy bastante hambriento Y a punto de morir, ¿eh? Espérate, que me voy a usar una pocioncita de esta Ah, no llevo, no llevo la... ¿De salud? Yo sí tengo Salud Me las he dejado en el bicho, creo Ah, no, sí, sí, que la llevo, vale La que la llevo aquí en el acceso directo Toma Y ya esta bola Y ahora se la mete Y instantáneamente satanea Vale, ¿cómo se consigue esa bola? Matando a los biónicos Me la acabo de comer Bueno, toma, si te llevo más Me la has puto comido, tío Se nota que tienes hambre, ¿eh? Mira, ya hay otro biónico Vale, ¿esto se puede montar sin monta o hace falta monta? Sin monta Súbete Madre mía, esto, tú Esos bichos Para el primer boss Con la armadura esta que tiene una bolita La armadura esa que le pone como una bolita Sí, sí Eh... Destrucción masiva Madre mía, la vida que tiene esto, tú Y el melee ¿Dónde está...? ¿Dónde hay bichos? ¿Dónde me has dicho que había otro de estos? Ah, mira, aquí Aquí, mira, aquí tiene... ¿A estos me los cargaré a los dos? Hombre, sí A mí ya está a punto de matarme ya Si necesita ayuda, pues yo estoy aquí desde el aire Que le meto... Están bombazos Que le meto con el dragón Que quita 500.000 Uh, te estás quedando con vida muy baja ya Tranquilo, 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 estoy bien Muy bien, muy bien Un dos contra uno Bueno, ya uno te lo has cargado Que es giganato rojo Muy bien, muy bien Sí, lleva al 50% de vida La mala utilizo poción Matando a este Te habrá subido un montón de level, eh Pues ya con el otro Vale, tengo una de estas rojas Tengo elemento Tengo de esto Mira, voy a usar todas las pociones con el bicho A ver, ya mira si tengo aquí pociones de experiencia Para tu bicho Aquí en este dragón Te las di todas ya Vale, eh ¿Cuánta vida tengo? Madre mía, tú Este bicho 13 millones de vida 15 Ya llegaba a 20 20 Y ahora va a ir Más experiencia tengo por aquí Voy a dar una De regeneración ¡Pam! ¡Y ya está, compañero! ¿Ya está? Menudo bicho Y si encima ahora le pongo el escudo ese Pues lo duele Normalmente a los biónicos lo afecta más Entonces Les suele como duplicar las cosas A los normales Pues mira, no le sube tanto Pero a los biónicos sí que lo afecta más Vale, vamos Le voy a dar esto A la Argentavis Voy a poner en pasivo Y se lo voy a poner aquí a este bicho ¡Hostia! ¡Si le ha duplicado la vida! Claro Te lo he dicho A los biónicos le suele afectar más Las bolitas estas Flipa, chaval Y el daño Pues también, obviamente A ver cómo pega esto 298.000 ¡Uff! Y aquí hay otro raptor Aquí hay raptor de ADN Que creo que lo necesito No, no Lo que necesitaba era ADN de sable Para evolucionar al Al raptor Bueno, mira, mira Me voy a pegar aquí Una excursión, tú De matar Claro, para subir Los levels Y pilla También pociones de Experiencia ¡Qué pesado la Argentavis, tú! Se mete debajo Aquí En este lado Tiene, mira ¡Madre mía! ¡Darme corazones! ¡Darme corazones! ¡Corazones! Mira el giganoto este Venga, vamos Con esto ya, tío Flipas, ¿eh? ¡Hombre! Entonces te digo que Ahora, si le vas subiendo Daño de O sea, le vas subiendo Los niveles de daño Cuerpo a cuerpo Para el primer boss Que es el Kigarut Te la vas a apañar muy bien Y por cierto Si quieres tener Kigarut Tienes que matar ese boss O si no, no eres capaz de tenerlo Porque te tiene que dar Kigarut Element Vale Madre mía Pues si tengo pociones De todos los tipos Claro ¿Cómo pensabas tú Que yo conseguía Todos esos corazones? Porque me venía aquí a leer Madre mía Madre mía Me voy a pillar Si es que todo Ya casi que todo Lo voy a tirar ¿Para qué? ¿Sabes? Claro Ya no necesito nada de esto Quitando esto Un poco de carne Bueno, no Mi carne ni nada Es que la carne La voy a coger ahora mismo Matando, bicho Toda la armadura Y todo eso O sea, es que ¿Se le puede poner Armadura de Giganoto? Sí que se le puede poner Encima armadura, ¿eh? Alfa Alfa A ver, vamos a poner Inmortal A ver, mira Si yo tengo aquí Inmortal Solo tengo una Y es de 88 140 A ver 149 144 Esta es mejor Creo que me tengo que bajar Para ponérsela Sí O bueno, si se la pone Te va a tirar Y ahora más fuerte todavía Compañero ¿Y este Dodorex Podré con él? Yo lo puedo enganchar Y te lo puedes llevar Para casa Para que lo tamees Si quieres ¿Este bicho se puede tamear? No, voy a cargármelo esta vez Vale, vale Yo tengo uno Lo pillé de la montaña Lo enganché con el dracón este Y a tamearlo Madre mía, tío Pero qué destrozos hacen ¿Y las bolas azules estas Para qué son? Las bolas azules Para los bichos Que salen del mismo pilar Del compi Para tamearlo Claro, se lo mete Y es Como es Giganoto Tameo instantáneo Vale A ver el puto Argentavis Tío, que no me deja en paz Voy a hacer un Es que Pesado, tío El Argentavis Hijo No, bueno Si quieres para el final del vídeo Podemos enseñar Lo que estoy creando ¿Qué estás creando tu compañero? Por así decirlo Es como una especie De centro comercial Pero todo gratis Todos los recursos Que se puede conseguir En el Ark Tengo una máquina Que lo genera Madre mía, increíble ¿Y esa máquina Cómo se consigue? Matando al segundo boss O sea, tengo savia Tengo el gel ese Para que la llama dure más Perlas negras Todas las que necesite Element Todo el que necesites De todo Mola, mola Esa máquina Pero esa máquina Quiero conseguirmela yo Compañero Si, si Y te va a costar Trabajo conseguirla Entonces para matar Al primer boss Con este bicho Dices que voy bien Si ¿Qué bicho hay más fuerte Que este? El Kigarut Y el dragón Por ejemplo ¿Un dragón es más fuerte Que esto? Hombre, el mío Quita 500.000 de vida ¿Pero es un dragón Que alfa O biónico O qué? Este dragón Es la evolución final Es decir La evolución del compi ¿No? No, este dragón Es un dragón Que yo he tameado De los alfa Pero el alfa Se convierte en exalte Y en exalte Pues se convierte Vale, guay Pues próximo objetivo dragón ¿Y el Kigarut Ese que dices ¿Cómo se consigue? El Kigarut Primero tienes que matar El primer boss ¿Vale? Para que te dé Kigarut Element Y es la evolución final Del compi Ajajaja Vale, vale, vale ¿Y ese cuánto quita? El mío A día de hoy Está quitando 1.700.000 Joder O sea que digamos Que es el bicho más fuerte ¿No? Sí Vale Que con ese Con lo que yo me he hecho El segundo boss Que lo hice Antes de allí En directo Y... ¿El segundo boss Con un dragón Te lo puedes hacer ¿O no? No O sea que el segundo boss Ya es tela ¿No? El segundo boss Kigarut Sí o sí Joder Pues telita Todavía nos falta para eso Vale Voy a subir un poquito El gamma Y volvemos aquí Con mi bicho Pues estoy en la puerta De mi casa Realmente el giganoto Este Me lo voy a quitar De la puerta Pero ya Para el primer boss Sí que te va a venir bien Ese Que el primer boss Es un Kigarut Que te tira Argentavis morado ¿Te acuerdas el mío Que es el Argentavis morado ¿No? Sí Pues igual que el mío Y entonces Con el biónico ese Te las puedes apañar bien De tal manera En un momento dado Sí que puedo llevarme yo Mis dos biónicos Que también tengo Por si Necesitas apoyo Vale Intentaré pasármelo solo Es que le pasa al Argentavis ¿Vienes o no? No te vayas Vale Dejamos el Argentavis Por aquí Dejarlo todo en pasivo Lo que voy a hacer es Crear mi armadura Para bastantes más bichos A ver A ver Este ha conseguido Elemento por aquí O algo O no Bueno un montón de pociones Las pociones se las voy a usar todas El elemento Lo suele Suele pillar 20 Cada vez que mata Un biónico Y una bolita De las negras De las que Yo te he pasado Ajá A ver Estoy viendo por aquí Todo lo que tiene Es que tiene ya De cantidad de cosas Tío Que no es normal Eh Vale Voy a dejar Las bolitas negras Las azules Y todo esto Todo esto Lo voy a dejar por aquí En el AK El elemento También Esto también Vale Lo que necesito ahora ¿Qué estaba haciendo? De estas armaduras De estas necesito Una y dos Y tres Voy a hacer tres Por si acaso De momento voy a coger Un par Eh No Voy a coger solo una Y se la voy a poner a la Argentabi Y ya cuando vaya a salir de aventura Con algún dinero en concreto Pues se lo pondré Y ya está Si la voy a estar cambiando Esta para la Argentavis Ahí está Y A ver Compañeros Ah También hay una armadura Que te convierte Cualquier Cualquier Rex En biónico Una armadura Que te convierte El Rex en biónico Si Mola Eso se fabrica La máquina Tech 3D Que tienes allí Que han montado antes Y esa armadura La ventaja que tiene Es que Hace que lance misiles Pero misiles Como los que suelta Tu pistola Bueno Tu rifle este Que tú tienes aquí Este Ajá Igual es Vale Mmm Necesito el ADN Lo voy a evolucionar ya Al compi ¿Eh? ¿Para evolucionar? Vamos a acontecer Al nacimiento De un nuevo bicho Después de tanto tiempo Por fin Voy a hacer La primera evolución Del compi Vale Voy a sacar esto Pues prácticamente todo Ojo Se me queda aquí Atascada El asunto Ah No se le pueden sacar Los huevos Esto No Esos huevos Si haces de más Lo vas a perder Ya bien Y por cierto Te doy como consejo Que conforme lo vayas evolucionando Por ejemplo En esta evolución que viene ahora Le metas carne normal Y le metas El prime Después de la normal Porque si no Se va a ir comiendo el prime Y te va a dejar Y te va a dejar De hacer huevos Vale Vale Y estos bichos No comen como los normales Comen como 3 o 4 veces más Vale Pues cogeré carne Tranquilo Porque es que si no A mi me ha pasado Y Cuando me doy cuenta Digo ¿Cómo que no ha hecho huevos? Claro Porque se ha comido el prime Vale Está evolucionando Vamos a ver Evolution compi El compi Digi evoluciona En Sale raptor ahora ¿No? Si Pero está muy guapo El raptor que sale A ver Está llegando arriba Y Vamos ahí Venga Digi evoluciona En Raptor Evolution raptor Está muy chulo Si Está muy guapo Y luego hay un Tío No me sale ahora El nombre de De ese dino Que es amarillo y negro Cuando Unas veces Con lo evolucionas Y es precioso Tío Es que te da hasta Lástima de evolucionarlo Lo bonito que es Vale Necesito ADN De sable Ahora la próxima Un Matrix Core Golden Kibble El Golden Kibble Lo voy a meter aquí todo El Golden Kibble Se lo puede comer Como se quede ese carne Especial Kibble Tal Eh Nada Tiene carne de sobra Y Pues Ya está Compañeros Lo que voy a hacer es Dejar el episodio por aquí Vale Eh Hemos conseguido Evolucionar a este bicho Hemos conseguido tamear Al otro increíble Y nada Pues esperemos que os haya gustado Que sea así que reventéis el like Y todo eso Y pues nos vemos en el próximo Mega vídeo Adiós Hasta luego Adiós Gracias.